Cita con la historia Con Javier García Isaac Y Pedro Fernández Barbadillo Bueno, en un nuevo episodio de Cita con la Historia Aquí en Radio Yagin Como siempre con Cita con todos ustedes Y con Pedro Fernández Barbadillo Pedro, bienvenido como siempre Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Nos acompaña hoy también un buen amigo Un amigo al que hacía mucho que yo no veía Un conocido, estoy seguro que a la mayoría de todos ustedes Un rastro conocido en inter economía, televisión Muchos años, un tiempo también dirigiendo la Gaceta No es ni más ni menos que Kiko Menel Monasterio Kiko, ¿cómo estás? Bienvenido Bien allá, muchas gracias, muy buenos días Ahora ha metido a editor Ahora editor también Es lo que te faltaba ya para cerrar el círculo Hay que hacer lío Hay que hacer lío Decía el Papa Yo soy muy del Papa Francisco, ya lo sabéis todos Y dice que hay que hacer lío Pues hagamos lío Bueno, estaba enhorabuena Kiko Porque Pedro Fernández Barbadillo Ahora que nos escucha Saca un libro Saca un libro ya mismo Eternamente franco Y un libro que tiene muchísimo interés Primero por el título Que es llamativo, ¿no? Y tan de moda está franco ¿Quién lo iba a decir? Tan de moda se ha puesto franco Pero sobre todo se está poniendo muy de moda Un editorial que es quien apuesta por este tipo de títulos Como es la tuya, Kiko Pues sí, la verdad Bueno, primero agradeceros a vosotros El espacio para hablar de este libro Y agradecer a Pedro Barbadillo Que haya confiado en HomoLegends Que esa es la editorial HomoLegends.com es la página HomoLegends.com HomoLegends.com Pues que estamos tratando de dar cabida a títulos Y a autores que digan cosas distintas A la invasión Tenemos yo creo una sobredosis de corrección Una sobredosis de pensamiento único Una sobredosis de monotemática Y la verdad es que publicar libros Encontrar autores Acudir como esto a programas A espacios donde dan otra visión Del mundo, de la historia De la vida, de las personas Es creo que para cualquier alma Que aspira a ser libre Francamente No tiene presión Reconfortante Y entonces Pues eternamente franco Yo en cuanto Pedro me contó Que tenía este proyecto de libro Me mandó el índice Apostamos sin dudarlo Porque eternamente franco Creemos que está Más vigente que nunca Más vigente que nunca Eternamente franco Es que es verdad Es que Franco A base de odiarlo Lo han convertido en eterno Es decir Y quizá Porque la esquina No tiene otro programa No tiene otro proyecto No tiene otro discurso Para el futuro Ni de España Ni de Europa Nada más que Buscar un ogro del pasado Y confrontarse ficticiamente con él No se encuentra otra explicación A esa obsesión Que empieza a ser ya Colectiva en los medios Yo creo que en la calle La gente Pero que merece dar una respuesta Y Pedro Creo que ha dado una respuesta Muy muy contundente En este libro Antes de entrar a la con Pedro Sí que me gustaría ¿Es entendible La actual izquierda española Sin franco? ¿Qué hubiese sido Esta izquierda sin franco? Completamente No, no Es que es una buena pregunta De verdad Es decir Es que Vamos ¿Es entendible La sexta Sin franco? Sin franco No ¿Qué contenido Tendrían Todos esos Historiadores Que ahora nos hablará Pedro de ellos Pondrá en su sitio Como pone en su sitio A varios en el libro Esos historiadores Esas cátedras ficticias Esos periodistas Están permanentemente Hablando Viviendo de franco Han vivido de franco Mucho más tiempo Y mucho mejor Que muchos de los ministros De franquismo Han vivido No solo de franco Sino que antes Han vivido con franco Sí, claro Porque muchos de estos Los viñas Efectivamente Ángel Viñas Se hace funcionario franquista Y Carlos Jiménez Villarejo Que va por ahí Diciendo que el franquismo Tiene que ser considerado Un régimen genocida Porque indudablemente Lo es Según él Oiga Vamos a ver Compañeros del metal Y sin embargo amigos Este señor Es fiscal En el franquismo Y no digo yo Que se hiciese juez Como mi querido Juan Perucho Que se hizo juez De lo civil Entonces pues ahí estaba Pues con herencias Con testamentos Con lindes Con matrimonios No, no Se hizo fiscal O sea que pedía La aplicación De la ley penal Del régimen genocida Sí, sí, sí Yo creo querido Kiko Que tú como también Estudiaste derecho Quizás lo sepas Que, claro ¿Por qué te haces fiscal Y no juez? Porque antes Había muy poca diferencia En el temario De las oposiciones Claro, porque es que el fiscal Va directamente A capital de provincia Si eres juez A lo mejor vas A bollullos del condado Y eso como tenía yo Un profesor Que se pasó unos años En un pueblo De la provincia De Aragón Y contaba En clase Estos viejos profesores Están divertidos Contaba él Que él estaba casado Con la hija De un catedrático En Zaragoza Catedrático De la Facultad De Derecho De Zaragoza Y entonces Que tenían que hacer Sus necesidades En la cuadra De la casa En la que estaba Y cuando Fueron a Zaragoza Para unos días La mujer Dice Claro Hija de un catedrático Pues con tres baños En casa Pues inmediatamente Se llevaron Un inodoro Y en el pueblo Empezaron a hablar Ahí del Nuevo juez Y de su señora Que quedan muy raros Que se habían traído Una cosa de Zaragoza Para cagar Entonces Claro Pues Jiménez Villarejo Pues oye Mucho mejor estar En una capital De provincia Aunque sea Aplicando la legislación Penal Del régimen genocida O sea Siendo cómplice Que estar en un pueblo Perdido Digo yo Estas son las perlas Que podemos encontrar En el libro De lo que no habla nadie Como retrata Alguien Que a nosotros Nos llega Amplificado Por todos esos Grandísimos altavoces Esa potencia de fuego Que tiene la izquierda Mediática E institucional Nos llega Eso Carlos Jiménez Villarejo Hablando del régimen genocida Pues Pedro dice Pues este señor Era el fiscal De aquel régimen genocida Eso y otras muchas cosas Va a encontrar En Eternamente Franco Bueno vamos a ver A mi me gustaría Pedro Yo he tenido ocasión De ojera el libro Me lo has mandado Y yo tengo muchos motivos Para adquirirlo Pero que Tientes a nuestros oyentes A que deben adquirir este libro Que nos cuentas En Eternamente Franco Que no Que no sepamos O como lo cuentas Que nos incentive Porque yo creo que De Franco Prácticamente sabemos todo ¿No? Todo Las operaciones de anginas De no anginas Que si tenía un testículo Que si dos Que si siete O tenía tres No sé Por eso digo Lo sabemos prácticamente Todo La estatura La no estatura Todo decía El otro día Comentábamos en un programa Que Charles de Gaulle Que Charles de Gaulle Las últimas cosas que hace Le dice al traductor Le he visto muy mayor a Franco Y murió de Gaulle En el nodo Marroquí Este tiene un libro Que le publicó Propone entregar la ciudad Deja a los franceses De quemar camiones Españoles Bueno pues este señor Máximo Cajal Oye Cobrando Su sueldo De ceutíes Y melillenses A los que quiere Entregar a Marruecos Y luego Recuperado Por José Luis Rodrigo Zapatero Para convertirlo En comisario De su alianza De civilizaciones Y señor Otra vez Otro capítulo Pero no cuenten más Pedro Porque nos vamos a contar El libro Pero si es verdad Fíjate Que de cualquier Anécdota del franquismo Como decías Conocemos también Pedro saca Punta Acerca el dato Concreto El dato preciso Que además Acaba con cualquier tipo De discusión O de debate Porque es un dato Muy certero Pero además Y decías Conocemos todo el franquismo Sí pero también Es un buen Compendio Para las gentes Jóvenes Que han oído Tanta manipulación Tanta generación De la historia Y es un buen Compendio Que empieza Prácticamente En el principio Es decir Desde la llegada Digamos que Prácticamente Se remonta A la caída De la monarquía Porque hay datos Lógicamente Que luego influyen En el comportamiento Tanto de Franco Como Y configuran luego El régimen franquista La guerra Empieza con un capítulo Extenso Dedicado a la guerra Y luego ya Entrar en lo que es El propio régimen Es un compendio En el que está todo No está Todo 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 Porque por lógica Sería simplemente Pero Que da una visión A la vez que ese detalle Concreto Que nos decía Pedro También da una visión General De un periodo Tan Tan Manipulado Tan Es que hace poco Os acordaréis Es de la importancia Del libro Perdóname La importancia del libro Precisamente Es que pone a cada uno En su sitio Y da una visión Del franquismo Del protagonista Que es Ni más ni menos Que Franco Fuera de todo Apasionamiento En un sentido Y en otro Con lo cual Te da Una visión De la magnitud en el personaje, ¿no? Fuera de todo de toda rabia por un lado de todo ensalzamiento gratuito Hombre, yo cuento en el prólogo, en la presentación porque el prólogo lo hace nuestro amigo Fernando Paz muy amable, al que tengo que dar las gracias desde aquí, pues yo cuento digo, que cuando muere Franco yo tenía 10 años que será más o menos la edad que teníais vosotros, lo mismo 8 años Yo 3 Bueno, te he dicho 8 o 9 yo nací en el 66, ¿no? Pues 9 Me estaba quitando años Te acordarás, Javier, que no fuimos al colegio porque había unos días de fiesta y nos lo pasamos de fiesta de luto y para nosotros si era de fiesta porque no ibas al colegio tienes que levantarte temprano y nos pasamos esos días pues viendo las multitudes que desfilaban ante el cadáver de Franco y luego el funeral ¿Y quién nos iba a decir a nosotros que ya sobrepasados los 50 años íbamos a seguir hablando de este señor al que fuimos meter en su tumba en el baño de los calles? Y a lo mejor veis como lo sacan Bueno, ya lo vimos con la presencia yo recuerdo en el colegio a prenderme de memoria el testamento de Franco el testamento político y también el primer mensaje del rey y se colgaban las escuelas vamos, si te dudaban Testamento maravilloso por cierto es que hay tanta apasionamiento y tanta manipulación y tanto odio y tanto sectarismo en esta figura que impide lo que decías tú un acercamiento sencillo desde la racionalidad objetivo y vamos yo creo que estudiar el testamento de Francisco Franco vamos me parece lógico que se estudiara en el colegio pero que se estudiase ahora es decir porque yo creo que primero que es una pieza de no poco valor literario y segundo o sea que está todo está todo todo lo que fue y todo lo que ha sido desde entonces tú lo analizas párrafo a párrafo y te está diciendo advirtiendo los peligros que se han materializado haciendo una despedida de un hombre que se le ve de una absoluta autenticidad cristiana equivocado o no con sus planteamientos con sus errores o no pero nadie puede dudar de su profunda espiritualidad reflejada ante el enfrentamiento a la muerte en fin ese hombre ese personaje que quizá es de los más importantes gobernantes de España de los últimos siglos es imposible juzgarlo acercarse sin sectarismo sin manipulación sin odio bueno gracias a Dios tenemos a como Pedro Barbadillo que sí nos lo permite pero fíjate Pedro sí que me gustaría y ha adelantado ya aquí como en el monasterio alguna cuestión el atacar tanto a Franco el resucitarlo continuamente después de 50 años de su fallecimiento más o menos no está no corren el riesgo de producir el efecto contrario que genere un halo de simpatía un halo de acercamiento a su figura un halo de que auténticos investigadores como tú se acerquen a la figura y al final esto le salga mal yo creo que le está saliendo mal la prueba es que yo quiero decir que cuanto más se estudia más le gusta a Franco vamos a claro cuando uno más se acerca a los datos quizás por eso tiene esa necesidad permanente de manipular de manipular claro porque es que has mencionado el testamento de Franco es que a los pocos meses o sea ya cuando se vio que Franco estaba muerto y enterrado uno de estos grandes impostores José Luis López Aranguden que ya era feo y malo el condenado se atrevió a decir que el testamento no lo había escrito Franco que eso era una manipulación posterior luego salió la hija de Franco recientemente fallecida y en una entrevista que le hizo Alfonso Paso pues ella explicó cómo lo había escrito su padre de su puño y letra hasta este punto llega la manipulación llega a negar los hechos a Franco no se le puede reconocer absolutamente nada positivo que es lo que explica Fernando Paz en su introducción y claro lo han convertido en el epítome del mal en algo parecido al no sé al lugarteniente de Satanás o sea peor incluso que Hitler según ese otro genio ese vividor que es Paul Preston aquí hay que hablar de los hispanistas que en sus países no serían más que profesores de segunda y que aquí en España pues tienen Casap y como decía Agustín de Foxa como era café copa y pacharán no café copa y puro y puro y puro y claro bueno antes nos hacemos una pregunta y perdonadme claro que sería de Ian Gibson sin sin Lorca ¿no? es que el día que encuentre la Lorca tendría que trabajar el día que encuentre la Lorca este hombre se nos pega un tiro yo creo que la familia de los detenientes Lorca acabarán denunciando a Ian Gibson pues por un delito de odio de odio déjanos en paz de persecución déjanos en paz déjanos en paz déjanos descansar allá donde esté es decir porque no es una auténticas fijaciones son son en realidad pues con mucha cosa estamos viendo que además Pedro incide mucho en eso en maneras de vivir o sea son maneras de vivir son maneras de subvencionarse son maneras de de convertirse en un personajillo en una una carita amable en la sexta porque es gente que verdaderamente su mediocridad su ausencia fruta de vidas en el planteamiento político su ausencia absoluta de discurso o de proyecto para la comunidad política lo que les permiten es decir voy a ver voy a ver si tirándole otra piedra más a ese árbol que ha ido hace 50 años pues puedo ponerme algo por encima de la muchedumbre pero yo si estoy contigo en que si se puede llegar a generar un efecto contrario sobre todo al ver la catadura moral intelectual y personal de quienes atizan y de quienes ensucian y de quienes odian y de quienes manipulan yo creo que hay un sentimiento en la gente decente bastante natural que si esos están criticando de esa manera si esos odian de esa manera esa persona algo buena yo creo que es lo que está pasando si no hubiesen empezado a recuperar a Franco con la memoria histórica y demás desde los años 90 sobre todo que se embala después de la mayoría absoluta que consigue el PP de Aznar en el año 2000 entonces necesita ir a Izquierda un argumento para contrarrestar el triunfo armoniador del PP pues quien se acordaría hoy de Franco sería como el asunto vamos a ver quien se acordaba 80 años después de la rendición del general Lee en la Pumatox de la guerra de secesión de Estados Unidos 60 años estamos hablando año 1945 pues se acordarían pues las hijas de la confederación que ahí estaban o demás y la referencia que tenían la mayoría de los norteamericanos de la guerra civil pues era lo que el viento se llevó que se filmó en el año 39 en cambio tendría que estar pasando lo mismo hoy con Franco porque quien se acuerda ahí del general primo de Rivera lo mismo pero claro tan no se acuerdan que le persiguen creyendo que es el otro primo de Rivera tiene una confusión absoluta bueno y que el hijo también era el padre unos cacas mentales que ves en los libros de texto que se dan a los alumnos entonces la izquierda lo ha perdido todo ha perdido no tiene proyecto nacional no tiene proyecto económico si tiene en cambio proyecto sexual tiene proyecto de eliminar a la población que molesta y que es cara mediante la eutanasia y el aborto pues para demostrar lo buenos que ellos son pues tienen que inventarse hacer un espantapájaro que es Franco y pegarle como si fuese una piñata entonces aún así después de 40 años de mentira 40 años de manipulación 40 años de tejibilización de traiciones como Pedro relata en el libro que nos ha contado alguno de aquellos de sus colaboradores más íntimos o de los que más ascendieron más rápidamente ascendieron en el franquismo después convertidos en violentos antifranquistas después de todo eso en realidad sobrevive la obra de Franco porque abrimos los grifos y sale agua entonces eso ya es una supervivencia material de la obra del franquismo que no es la obra de Franco que no es que Franco él se levantase por las mañanas a hacer a picar piedra a picar las piedras o hacer los pantanos no es una generación entera es que no se dan cuenta y yo creo que eso es lo que está sucediendo es que al criticar están criticando a dos generaciones enteras que sufrieron mucho que se pluriemplearon que trabajaron de sol a sol de verdad que sacaron adelante a los hijos que les dieron una universidad y una educación como nunca había que les dieron unos niveles de libertad dentro de eso que se llama dictadura de libertad desconocidos tuvo que unir Solzhenitsyn a decir pero de qué dictadura estáis hablando yo sé lo que es una dictadura algo tan sencillo para callar a todos esos que decir mira si a alguien no le gustaba el régimen de Franco podría coger una maleta y marcharse y sin embargo si medio mundo detrás de un telón de acero si no le gustaba lo que podía hacer es tratar de escapar en un globo o jugándose la vida porque aquello medio mundo era una cárcel inmensa y España no lo era has citado a Solzhenitsyn yo quiero citar a Fernando Sánchez Dragó que estuvo además en la cárcel franquista en los años 50 y que ha escrito varias columnas diciendo bueno pero si es que yo era infinitamente más libre en los últimos años del franquismo que ahora porque podía formar lo que quisiese y donde quisiese podía estar con las mujeres que quisiese podía tal podía tal en cambio ahora el poder actual este poder inmenso que no es que sea ni de derecha ni de izquierda sino que es todo lo mismo nos limita nos prohíbe nos impone unas conductas absolutamente insoportables tú Javier tienes un chalé vives en un chalé con no el de Pablo Iglesias y de Montero no tienes piscina a ver si tienes un vecino ahora y oye tú sabes que si quieres talar un árbol en tu jardín o si lo quiere talar tu vecino tiene que pedir permiso al ayuntamiento no me toques ese tema porque se me ha caído uno y tengo que justificar que se ha caído y menos mal que mi vecino es policía municipal y que le da testigo porque fue quien me avisó y dice si no tenías un auténtico problemón te digo que lo sigo por decirte lo sigo teniendo ahí cruzado en mitad del jardín que no sé no sé qué hacer con él porque no me lo ocupe el seguro tampoco es verdad eso es meterse en tu jardín y en tu cama en tu cama la intimidad y la educación de tus hijos esos que están hablando de dictadura de opresión están creando uno de los sistemas más opresores que ha existido nunca en la historia le gustaría a Franco Mussolini Primo Rivera Felipe II Napoleón y cual todos reyes absolutos tener un ápice del poder absolutísimo que tiene la oligarquía en España ahora que no dicen empezar cómo educar a tus hijos que te arrebatan los hijos de la madre desde que tienes 3 años hasta los 18 y les cuenta todo lo que quieren que se mete a regular lo que uno hace en la cama o no porque al fin y al cabo uno entiende que en regulaciones como la del matrimonio homosexual el único sentido que tiene es regular las relaciones psicoafectivas sexuales porque la diferencia entre dos hermanos y dos homosexuales es lo que hacen en la cama luego eso es lo que están regulando a mí me gustaría porque leyendo el libro también pone de manifiesto muchas contradicciones la primera que me gustaría que vosotros entréis a analizar es si Franco puede ser catalogado de dictador porque estamos avanzando cosas había índices de libertad individual que yo creo que ahora no las tenemos ahora mismo existe una autocensura tú has dirigido un medio de comunicación que en muchas ocasiones era demonizado por los artículos de opinión que ahí se vertían es decir no existe ahora una dictadura lo políticamente correcto cuando antes en el periodo de Franco esto no era así había una libertad literaria posiblemente mucho mayor de la que hay ahora sin ninguna duda gente condenada a muerte en el año 39 40 publicaba y eran premios nacionales y publicaban en los años 50 y condenados a muerte no por pero no por tener unas ideas no por tener unas ideas hay un nombre para los oyentes no porque es un tema realmente triste y como pero bueno historia de una escalera estamos hablando pero es decir oye que es que publicado decía el dictador es que yo creo que hay una tergiversación muy grande del término es que Napoleón fue un dictador César fue un dictador un dictador es el gobierno de una persona no es una la degeneración de la dictadura es la tiranía pero la tiranía es una degeneración de la dictadura el dictador va más allá de los poderes que como asila como a Calle de Marío en un momento dado se le puede otorgar a un gobernante para acabar con una situación de caos o para reconducir una nación una comunidad política pues que está en una revolución y una gracia si la es el único que deja el poder tranquilamente y se retira le hacen cuando se va a sila uno de ellos le hace lo que es una peineta hoy en día un joven le grita un joven le grita y le hace una peineta bueno no sé qué gesto sería el romano y se da la vuelta a sila que había sido terrible con sus adversarios con sus enemigos de Roma seamos serios había sido terrible le dice gracias a ese gesto ningún otro dictador volverá a abandonar su poder voluntariamente pero yo creo que es decir Franco no fue nunca ni siquiera de alguna manera con la confusión de la terminología en un principio de la guerra se utiliza el régimen de Franco a mi juicio no fue nunca un régimen totalitario no se metía en la vida íntima de las personas no fue un régimen totalitario no quería llegar hasta el último pensamiento hasta la situación de la libertad era una dictadura sí y dictaduras han habido buenas malas y peores pero no fue un régimen totalitario y esta oligarquía se está acercando cada vez más a ese totalitarismo por ejemplo vemos la ideología de género yo quiero citar a Stanley Payne conocido hispanista y estudioso que también hemos tenido esto en micrófono una entrevista espléndida no por nosotros que nos limitábamos a poner las preguntas sino por las respuestas que nos daba el bueno de don Stanley y como digo Stanley Payne ha estudiado no solo el franquismo sino también el fascismo tiene un libro magnífico sobre lo que era el fascismo aunque niega completamente que hoy pueda haber movimientos fascistas parecidos a los de los años 30 y él califica a Franco como el dictador del siglo XX más exitoso porque consiguió sacar a un país del atraso económico la recuperación evitar que se implicase o fuese implicado en la segunda guerra mundial y deja un sucesor que posteriormente hasta que ha habido esta campaña de demonización de don Juan Carlos que hemos pasado de considerarlo un ángel a tratarlo como demonio parece que no hay término medio en España es la evolución lógica de todo al final la evolución hombre si firmas la ley de memoria histórica no puedes pretender quedar al margen es la evolución que te acabas incluso firmando tu deslegitimación pero completamente claro es que aquí ha habido mucha gente en la derecha y en la iglesia católica que han creído que la retirada de calles y estatuas solo iba a afectar a Franco y a sus generales más significados pues como Yahweh o Millán Astray y ya cuando empieza a tocar a ministros de Franco aunque hubiesen sido magníficos como es el caso de Castilla en el que trato en el libro que le acaban de quitar bueno le quitaron hace un par de años una calle en el pueblo de San Roque que gracias a él existe el pueblo de San Roque es que él llevó al alcalde de San Roque a la tribuna de la ONU a explicar cómo se el sufrimiento de estas familias de las que ellos eran descendientes cuando la ocupación de San Roque los auténticos georaltareños viven en San Roque los expulsados de San Roque bueno pues un alcalde socialista con el voto de los concejales del PP decidió que había que quitar la calle de San Roque amparándose en la ley de memoria histórica y ahora también eso pues está afectando pues al marqués de comillas al almirante Cervera está afectando pues al cardenal Pla y Daniel algunos papas y esto no va a acabar nunca porque la izquierda siempre tiene que buscar un agravio una presión un delito no va a acabar nunca hasta llegar al inicio porque la ley de memoria histórica trata de conectar la actualidad política nuestro régimen actual nuestro cuerpo jurídico legal institucional político en definitiva con la legalidad republicana vamos a ver su legalidad su legitimidad su legitimidad esa legalidad republicana priva a don Alfonso XIII y a todos sus descendientes de los derechos y hasta de la nacionalidad como lo cuenta muy bien Pedro en el libro al principio y se la devuelve Franco en el año 98 claro es decir si conectar con eso lo que tiene que hacer es que Felipe V no es español y no es rey si quieres conectar con esa república conecta de verdad entonces la señora doña Leticia pues imagino que también no sé si imagino poligo que tiene cierta simpatía con esa ley y con esa muerte pues tendría que asumir su coherencia y decir es verdad vamos coger unas maletas y marchar no por mi sino por las leyes que ellos firman y ellos defienden os parece que hagamos una buenísima pausa volvemos de inmediato y seguimos hablando de eternamente Franco el último libro de Pedro Fernández de los Alvadí está ya a la venta sí está ya a la venta eternamente Franco y publicado por la editorial homolegends homolegends.com homolegends.com o el leerporleer.com también otra librería digital vámonos a publicidad volvemos de inmediato razón española revista de pensamiento disidente desde hace 35 años fundada en 1983 por Gonzalo Fernández de la Mora análisis y opiniones políticamente incorrectos sobre la izquierda la memoria histórica el islamismo el invierno demográfico la ideología de género el populismo seis números al año por 60 euros solicite un ejemplar de cortesía y suscríbase llame al teléfono 914571875 o escriba al correo fundacionbalmes arroba yahoo.res Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado aquellos que como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra piensan que la historia hace a los hombres sabios Editorial Actas un lugar de resistencia un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores Editorial Actas siempre en grandes superficies o en tu librería habitual consulta nuestras novedades en actashistoria.com Escuela Infantil Camino Real el valor de un buen principio en la Escuela Infantil Camino Real desarrollamos todas las capacidades con una metodología personalizada en un ambiente lleno de estímulos acogedor y seguro estamos en Torrejón de Ardoz Avenida Constitución 190 teléfono 916-561-484 visita nuestra web escuelainfantilcaminoreal.com plazas limitadas Solmanía es bronceado responsable Solmanía ponte guapa y dale color a tu cara y a tu cuerpo ya sabes que con un poquito de color está mucho más guapa nosotros los hombres también Solmanía también cavitación depilación y estética Solmanía es bronceado responsable en Madrid Avenida Ciudad de Barcelona 150 91 502 0099 Editorial Actas Editorial Actas es una referencia indispensable para todos aquellos lectores que sienten inquietud por conocer nuestro pasado aquellos que como el que fuera controvertido canciller de Inglaterra piensan que la historia hace a los hombres sabios Editorial Actas un lugar de resistencia un lugar de defensa de la historia rigurosa y veraz de la España tradicional y de sus valores Editorial Actas siempre en grandes superficies o en tu librería habitual consulta nuestras novedades en actashistoria.com Por solo 10 euros al mes puedes lucir en tu muñeca los relojes homenaje a la Guardia Civil y Policía Nacional échale un vistazo polipunto.com Pues seguimos en cita con la historia con Pedro Fernández Barbadillo y Kiko Méndez de Monasterio Kiko homolegends.com ¿Qué más libros podemos encontrar en homolegues? Pues estamos estamos haciendo dos colecciones fundamentalmente una religiosa en la que pueden encontrar libros del Cardenal Burke o un libro de Roberto de Matei muy interesante sobre el Concilio Vaticano II o un libro para mí bastante definitivo sobre el Concilio Vaticano II y luego está por ejemplo John Senior Restauración de la Cultura Cristiana John Senior es un personaje fascinante que es una de las personas este libro es uno de los iniciadores de un libro que ha sido de muchísimo éxito en España en los últimos años El despertar de la señorita Prim pues está el inicio el germen de ese libro una gran parte por lo menos de ese libro está en La restauración de la cultura cristiana de John Senior que es un profesor universitario americano verdaderamente interesante aparte de esos títulos hay más también títulos religiosos a mí me gusta mucho bueno lo tengo mucho cariño lo he editado yo además una familia de bandidos en 1793 es una novela ¿no? es una novela bueno es un relato autobiográfico novelado de Magui de Saint-Hermin que vamos es la historia de una familia bandeana es decir esas familias que se levantaron contra el horror y contra el terror de la revolución francesa en defensa de su fe y de su rey y que sufrieron por la gracia el primer genocidio moderno el genocidio viene de la mano de la primera revolución de la modernidad la revolución francesa y es una historia verdaderamente conmovedora muy muy recomendable para cualquier edad bueno cualquier edad no a partir de 15-16 yo a mis hijas todavía se los doy pero porque realmente luego es duro y luego tenemos en preparación con mucho también con con mucha ilusión pues el que como ser conservador de Roger Scruton yo creo que es uno de los principales pensadores de la actualidad conservadores que además ha escrito la declaración de París es uno de los firmantes de la declaración de París que me parece un movimiento realmente interesante que se antepone a esa oligarquía mafiosa de Bruselas o por ejemplo Fabrice Hathat un pensador muy chesteritoriano francés que también de la actualidad es un hombre joven que también vamos a traer y lo fue Curro Contreras un libro de entrevistas estamos esperando con Rocío Monasterio la dirigente de Vox y también otro con Javier Ortega en fin vamos a tocar distintos distintos palos y en distintos tiempos ahora mismo con Eternamente Franco creo que hemos llegado a uno de los las cimas de la editorial porque es una editorial que se precie en España si no tiene una posición sobre Franco no existe efectivamente ahora que los lectores ayuden claro claro oye ya que todos los españoles pues tenemos una alineación de la selección para ganar el mundial que empieza ahora pues te quiero proponer un título para tu colección si me has dicho de Tom Wolfe ya me lo dijiste ayer lo estoy buscando vamos a contar a nuestros oyentes nos llevamos el disgusto hace unos días del fallecimiento de Tom Wolfe que estaba muy mayor pero vamos yo como escribí en un artículo en Libertad Digital creo que es el autor de una de las grandes novelas del siglo XX que es la hoguera de las vanidades no los coñazos estos que nos han impuesto los profesores de literatura como hablando en lengua inglesa pues James Joyce y William Faulkner claro son gente que vive de construir un laberinto y luego de ser guías en ese laberinto Joyce no lo tengo el retraso en el presente anterior pero bueno porque estoy muy de acuerdo en el planteamiento general y sobre todo en Wolfe y la verdad es coincidir contigo quizá y todo un hombre quizá las otras pero es que tiene joyas yo soy Charlotte Simmons o elegidos para la gloria Bloody Miami yo soy Charlotte Simmons es una radiografía de por qué o sea de por qué iba a llegar Obama al poder mucho antes perfecto es que las las mejores mentes de Estados Unidos las mandamos a las mejores universidades y son fábricas de construir totalitarios progresistas aparte de de la degradación moral de la degradación moral que hay que tener mucho valor para criticar lo que antes se llamaba la promiscuidad sexual que es una palabra innombrable yo lo titulé en el artículo en Libertad Digital diciendo que antes de Hulbeck teníamos a Tom Wolfe sí porque claro Hulbeck recoge muchas de estas ideas porque están en el mundo y además hay gente que ha nacido no es el caso de Tom Wolfe que nació en los años 30 en Richmond Virginia ahí o sea que era un hijo del sur sino Hulbeck ese sí es hijo del 68 y demás y tan hijo que es hijo de una hippie claro se quedaba abandonado completamente porque ella tenía que vivir su vida o sea una persona despreciable de estas con las que estuvimos hablando con Esparza el otro día sobre el 68 y además este ambiente intelectual existe fuera de España pero de España no claro y además es verdad que Hulbeck de Tom Wolfe todo esto viene porque Pedro me ha dado un título que vamos a perseguir porque la gente no se atreve a publicar el de Roger Scruton que hacemos Roger Scruton es uno de los filósofos más importantes en Europa tiene casi todo traducido y publicado en España pero ese libro no lo tiene traducido y que vamos a sacar nosotros próximamente simplemente por su título que es como ser conservador como ser conservador la gente no se atreve y con Hulbeck ha pasado eso durante mucho tiempo y con Wolfe también pasaba fíjate esto de bueno contigo en que Hulbeck bebe de Wolfe en que yo creo que el primer el primer palo en la rueda del 68ismo lo mete Hulbeck en aquella cena en casa de los Bernstein en la que leía Hulbeck no, Wolfe perdón, Top Wolfe en aquella en aquella cena en la casa de Leonard Bernstein del famoso compositor en el que invita a unas panteras negras hacían unos terroristas de la época pero bueno quedaba muy chico y él le escribe un artículo que se llama la izquierda chica la izquierda exquisita exquisita en la que a partir de ahora todo eso como lo he dicho la izquierda caviar de esos actores españoles todo eso está escrito hace casi cuenta eso no, no más está escrito completamente porque verdaderamente es así esa élite progre esa oligarquía progre que va a lo mismo Naciones Unidas que se sienta en Bruselas o en Hollywood que se reviste de una autoridad de una pretendida superioridad moral histórica y trata de imponernos desde sus privilegios un marxismo cultural que está ahogando a las clases medias occidentales oye perdona para acabar es que el libro último de de World que se editó en 2016 y que no ha sido traducido ni por la editorial que habitualmente ha sacado todas sus novedades estamos en ello no se ha sido buena idea decirlo estamos en ello yo te lo llamo a preguntar bueno entonces es que la gracia de ese libro que es lo que yo creo que ha causado el escándalo es que ataca el evolucionismo claro y entonces él dice en las entrevistas que se le hicieron en España dice bueno es que hay un primero el evolucionismo es un mito como el de Thor y Botan escándalo y segundo hay un si hay profesores en las universidades que se atreven a dudar de esta nueva religión son ridiculizados y expulsados yo no puedo estar de acuerdo o no con él pero lo que defiende es que es una teoría no es un hecho y una teoría uno puede estar de acuerdo o no como cualquier teoría la teoría no es un hecho científico demostrado es una teoría entonces hay esa teoría y hay otras teorías científicas algunas más o menos pero el hecho que es muy significativo que negar una teoría significa tu muerte civil y científica eso es lo que demuestra eso que hablamos el totalitarismo de este tiempo es lo que está pasando y lo vemos a día a día con el cambio climático el que se atreva a dudar del cambio climático que ahora lo llaman así porque calentamiento global cuando hace frío es un poco difícil de que la gente se lo trague pues pasa lo mismo incluso hay campañas dentro de las universidades para perseguir a los que se atrevan a negar bueno a plantear dudas racionales razonables y científicas sobre el calentamiento global los que han pergeñado este mundo en lo científico lo político en lo cultural son quienes atreven a decir que con Franco no había libertad entonces creo que es muy necesario leer el libro de eternamente Franco de Pedro Garbadillo para libraros también de alguna manera de esa eternidad pero yo voy a cerrar un capítulo yo creo que las personas que dudan y tal sí pero no pero mi padre me dijo que tal pero bueno pero mi abuelo luchó en tal leen ese libro y tienen una visión completa de decir mira va yo ya puedo cerrar el personaje puedo cerrar ese periodo histórico porque ya me lo han explicado y no me voy a caer las manipulaciones mediáticas has mencionado algunos de los debates que están ahora sucediendo en Europa en Norteamérica en el mundo occidental podemos lo políticamente correcto el evolucionismo o la tiranía en las universidades podemos añadir bueno también hemos mencionado el cambio climático podemos añadir el invierno demográfico la inmigración desbocada esto que en Francia se llama la gran sustitución estamos con las relaciones geopolíticas de Rusia con Europa de Europa con el mundo árabe de nada de esto se está hablando en España porque todo se habla de la licenciatura de Pablo Casado del chale de los iglesias de Eurovisión y de Franco y se está hablando continuamente de Franco una y otra vez y el apelativo de ser franquista también vale para denostar cualquier tipo de ideología incluso al Pepe le llama franquista descalificada al contrario ¿cómo se le puede llamar franquista al partido popular que está aplicando a rajatabla la ley de memoria histórica a pesar de que lo haya fundado un exministro franquista pero bueno ese es otro debate es la reductio de franquismo pero sí pero es verdad y lo que pasa es que claro la izquierda como solamente tiene alguien con esos sociólogos talistos de la derecha diciendo la izquierda identificó con acierto el primer escenario la izquierda no tiene proyecto político para España eso lo identificó bien lo segundo el único elemento de propaganda político que tiene es denostar a Franco y acusarme a mí de franquismo luego ergo y aquí viene la equivocación y lo que voy a hacer en vez de desmontar su estupidez y colocarme es convertirme en más antifranquista entonces ahí es donde viene claro cuando todos los poderes los dos bueno el poder es uno pero los dos testaferros del poder que se lo turnan coinciden en una posición histórica que es falsa pues de ahí vienen los totalitarismos universitarios claro oye ¿qué librerías lo puedo adquirir rápidamente? independientemente de la página web pero ¿en qué librerías? en homoleyes.com en leer por leer.com y en cualquier librería en la librería que todos tengan en el corte inglés o en la librería cercana a nuestros oyentes se pueden acercar y si no lo tienen pedirlo que se os servirán muy pronto eternamente franco ¿va a estar presente en la feira del libro? eso se lo tienes que preguntar al editor yo voy donde el editor no me llame estará en casetas de editoriales que todavía tenemos pocos títulos no vamos a tener caseta propia el año que viene estaremos pero claro en muchas casetas de librerías estará de librerías bueno pues estará muy atentos Pedro ¿qué más nos descubre para volver al libro? ¿qué más nos descubre sin eternamente franco? sin destipar el libro que no es la intención a ver pregunta Javier de Trivial ¿cómo acaba la guerra civil? con el discurso el telegrama de Franco 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 ¿cuántos españoles saben que de verdad antes de llegar a ese telegrama ese telegrama es del 1 de abril del 39 y antes del 1 de abril claro está en el mes de marzo ¿cuántos españoles saben nuestros oyentes si lo saben seguro pero muchos de la inmensa mayoría de los españoles y de los escolares no lo saben ¿cuántos saben que se produce un golpe de estado en Madrid por parte del ejército y por parte de todo el frente popular salvo el partido comunista el golpe de Casado de Pesteiro contra el padre de Santiago Carrillo contra Stalin contra Stalin y contra Negrín que era el testaferro de Stalin y Madrid en España bueno pero es que encima los tíos eran tan valientes tan valientes Negrín y compañía y la pasionaria y Carrillo que es que estaban en Alicante ojo que Franco o el ejército nacional dejó que dirían entre ellos su cuita ¿no? Sí bueno yo creo que con prudencia se llegó luego a hacer una toma de Madrid pues que vamos no fue la de Berlín en el 44 muy prudente eso lo cuenta muy bien ya que estamos en la radio justo reconocerlo uno de los grandes locutores de este país que me ha dicho el nombre el grande el grande Matías Pérez no no antes Luis de Osmo anterior Bob y de Glané ah Bob y de Glané Bob y de Glané Bob y de Glané te ha sido muy atrás claro no el que me ha dado el Alfred yo creo que era el Alfred provisionado yo creo que era el Alfred y Bob y de Glané cuenta como él toma Madrid solo porque él saltaba después del golpe de gasado y él va andando y llega hasta los estudios en Gran Vía de radio ahí no hay nadie ya claro el golpe de gasado que hace es retirar lógicamente el frente a las tropas para evitar muertes yo creo que se evitan muertes sí se evitaron muchas muertes también como nos explicó aquí nuestro amigo Francisco Vendalac en un programa que hicimos se mataron de lo lindo entre ellos bueno de lo lindo vamos a ver hubo más de 3.000 o 3.000 muertes en esa batalla entre los comunistas y las unidades obedientes a gasado y a los anarquistas como había existido en Barcelona también entre el golpe los sucesos de mayo un dictador porque claro es que se está deponiendo una España que se mataban entre todos no entre dos facciones entre muchas facciones comunistas con anarquistas estalinistas con socialistas nacionalistas por otro lado claro Franco unifica existe paz en la zona nacional y esa paz en realidad es la que hace ganar esa unidad que luego traslada a mi juicio al régimen que son 40 años digamos con muchas fastidies 40 años de paz esa unidad la reconoció como un elemento fundamental para la victoria de los nacionales el teniente general Vicente Rojo que luego por cierto volvió a España es cierto que no recibió lo que él esperaba pero pudo volver a España y vivir aquí 8 o 9 años aquí al lado de nuestros estudios en la calle Río Rosas es donde falleció y este es el tipo de cosas que hay que contar por ejemplo Julius Ruiz que es un historiador británico que desciende de exiliados pues cuenta una cita que yo recojo que fue tal la represión las matanzas que hubo en el Madrid de la guerra los casi 3 años que dura la guerra en Madrid que muchos madrileños aceptaron como justicia la represión posterior del franquismo fíjate ahora han puesto un homenaje a los fusilamientos de la B7 por el Madrid ha habido un debate sobre poner los nombres y al final no van a poner los nombres de las víctimas claro porque cuando pongan los nombres de las víctimas te voy a contar porque he fusilado de luego muchos casi la mayoría de cada uno de ellos porque tienen a sus víctimas inocentes relatados en la causa general y en otras causas y al final han puesto claro es que había auténticos criminales auténticos genocidas que fueron fusilados y también también se fusilaría con errores y también hubo sin duda excesos hubo en Madrid como hubo en Málaga como hubo en Badajoz claro allá donde la locura genocida de la izquierda revolucionaria más daño había pues evidentemente la reacción a veces fue más desajustada hablando fundamentalmente de Málaga Badajoz y Madrid porque es que se habían cometido auténticas atrocidades y claro no digo que sea justo pero si es entendible históricamente después lo vivió Europa os quiero hacer una pregunta porque recientemente Izquierda Unida y Esquerra Republicana de Cataluña dejaban presentar una moción para derogar la amnistía del 77 yo creo que voy a votar a favor oye adelante no creo que haya nada que temer pero entonces que es lo que se perseguía con esa derogación de la amnistía del 77 que por cierto puso a ETA en la calle una ETA que estaba debatelada la amnistía del 77 que era la que pedían efectivamente la que pedían el Partido Comunista claro si es que el franquismo que daba entonces político los restos del franquismo que daban se oponían pero como luego es una amnistía para estos asesinos del Grapo de Frapp de ETA que son los principales beneficiados de hecho se excluyen de esa amnistía a otras personas que se habían cometido delitos simplemente por su adscripción ideológica es que estamos en la fabricación de la mentira cantidad de gente cree ya que la amnistía fue un evento de los franquistas que los franquistas lo exigieron cuando nosotros tú no Kiko porque seguías con el tacata nosotros veíamos a la gente en las calles en Bilbao en Madrid en Barcelona la gente de extrema izquierda o incluso de izquierda vamos a llamarla moderada salió con pancartas pidiendo libertad y amnistía la pedían ellos la pedía la izquierda nos encontramos esta pregunta con trampa pero es para que veamos un poco la mente la psicología de cómo se ha transversado el mensaje ahora resulta que esa amnistía era para que los franquistas se liberaran del juicio de la historia claro no hay por dónde coger esto no es increíble claro también esto están aprendiendo una cosa si es que al final hay poco inventado hay poca imaginación sobre todo en la revolución o sea en Argentina el paralelismo histórico me va a reñir Pedro pero sí pero la técnica revolucionaria así es parecida la ley de amnistía pero que no se aplique a mis terroristas primero glorifico a mis terroristas a mis asesinos a mis genocidas los elevo a categoría de héroes después acabo con la ley de amnistía que amnistiaba a los genocidas a los terroristas y a los represores y entonces como unos los he convertido en héroes a los terroristas y solamente queda en el barro de la historia a los represores entonces ya puedo cargar intelectual y hasta jurídicamente todo mi ataque a los represores y es muy parecido a lo que están haciendo y a lo que han aplicado en Argentina bueno yo diría que estoy hasta prácticamente a favor de que se liquide la amnistía aparte que hay una cosa y que ellos ya antes de sus desconocimientos es que aparte de la amnistía hay otra cosa que se llama la prescripción de los delitos claro por mucha amnistía que quiten los delitos están prescritos no da igual da igual Kiko porque estamos en la destrucción del derecho y porque los delitos de genocidio han dicho que ya no prescriben con lo cual dicen no es que el etarra se mató a ese cuadro está por ahí si pero el etarra solamente mató a ese cuadro civil sin embargo no se que el pobre doctor de la molina gracias a dios ya se lo ha llevado ya se lo ha llevado otra vida mejor pero dicen no pero el terrorista se lo mató a uno pero el ministro quería acabar con 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 bueno pero esto nos lleva a unas unas situaciones sorprendentes si empezamos a aplicar ese pensamiento porque hay un caso tremendo de tres gallegos secuestrados por ETA y en el país vasco francés y asesinados torturados parece ser y primero y luego asesinados porque se les toma por policías y claro están desaparecidos entonces un juez puede juzgar a todos los etragas por esta desaparición que es lo que permite seguir enjuiciando a militares en Argentina por este asunto también durante la guerra civil ya que admitimos como dice Ángel Viñas que el único gobierno legítimo era el gobierno de la República del Frente Popular hubo cantidad de desaparecidos gente que en Bilbao y en Santander se les tiraba a la ría o al mar con pesos atados y que han desaparecido y desaparecieron bajo el gobierno legítimo luego las organizaciones que se reclaman sucesoras como ese Frente Popular el PSOE el PC la CNT la UGT también son responsables oye vamos a ver yo tenía aquí muchas preguntas para hacerte Pedro ¿cómo se enterró a Franco de Bailos Caído? ¿dónde está el testamento de Franco? ¿nos has adelantado? si es verdad o mito que el luto ordenado por Fidel Castro pero antes de que acabemos el tema de los niños robados si esto fue verdad o mito porque en esto se ha hecho incluso una serie televisiva una serie televisiva incluso hay un libro publicado por una editoría religiosa que sigue abundando en este asunto pero Kiko ya ha adelantado algo ha mencionado la Argentina claro esto está copiado de Argentina uno de los procesos o de las vías de aplastamiento de la derecha y de diabolización del régimen de la Junta Militar sin y no voy a juzgar como fue ese régimen pero si me niego a que ese régimen se estudie sin tener en cuenta los años previos en los que los montoneros y el ERP y grupos de tareas como se llamaban del gobierno peronista se dedicaban a matarse entre ellos y a matar civiles que andaban por la calle poner bombas en cines y demás bueno pues esto también está copiado de Argentina es el asunto de niños robados que si los hubo en Argentina mujeres detenidas capturadas por terroristas o por ser sospechosas de ello que estaban embarazadas y se les obligaba a mantener con vida para dar a luz y se les quitaba a los niños una vez nacidos y se les entregaba a familias militares o de confianza y entonces eso se ha querido trasladar a España en una copia bastante burda y se ha querido edificar todo un edificio una trama volcada hecha por el estado desde el propio año 39 para quitar a los rojos así lo dicen sus niños y dárselos a agentes de orden bueno se ha puesto el estado al servicio de estas investigaciones se han puesto recursos de la fiscalía se han hecho excavaciones se han hecho exhumaciones y no se ha encontrado nada ha habido casos de adopciones vamos a decir irregulares es que las hay ahora las hay ahora y también hay que ponerse en la situación de entonces hoy una chica de 17 18 años que queda embarazada por el novio y el novio la planta lo que le dicen es no te preocupes vete a tal sitio y te quitas el paquete en cambio como en aquella época estaba prohibido el aborto pues la chica acababa dando a luz y entonces eran los propios padres y la propia a veces en ocasión la propia chica vas a ser una desgraciada con el niño vas a ser una vantana eres una perdida desde entonces en la época y por qué no das al niño en adopción para que esta familia que lo va a cuidar muy bien bueno nos quedan dos minutos Kiko Mendes volvió a hablar de homolegends.com los títulos que esté sacando este último libro de Pedro que yo creo que va a ser un grandísimo éxito y sobre todo recalcar que la figura de Franco o para bien o para mal está más más de moda que nunca más actual que nunca es eterno yo creo que es el título lo dice es eternamente Franco Franco parece debería haber firmado así su último ese testamento de que hemos hablado porque verdaderamente parece que toda una eternidad lo vamos a tener presente los que quieran cerrar el capítulo de la historia pues no solo tienen que leer el libro de Pedro Barbadillo para enterarse de todo lo importante de todo lo esencial van a estar prevenidos y vacunados para cualquier manipulación y los que encima quieran leer más cosas pues ahí en homolegends.com tenemos otros títulos una familia de bandidos o sacamos ahora mismo tú querías ser Juanito y yo driblar como Rubio una 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 anecdotario del fútbol español escrito por Luis por Luis Montero y prologado por el gran Garate que también también muy entretenido en fin de todo tienen homolegends.com pero ahora estamos con eternamente franco eh eh Pedro Pedro Fernando de Barbadillo eternamente franco la portada al final cuál se ha quedado porque la portada del libro que me enseñaste en su momento a mí me gustaba eh y yo creo que también es llamativa recordad que este libro está prologado por el buro de Fernando Paz que también ha pasado por estos micrófonos si aquí estamos todos entre amigos entre amigos pues la portada elegida por el editor y tengo que decir que aprobada por el autor en este en este caso otras otras veces no es así pues nos muestra a Franco en el pazo de Meirás que nunca fue del pueblo que fue siempre privado diga lo que diga la izquierda pues escribiéndonos una carta ahí ahí se queda y como oye te acuerdas de las pintadas que salieron poco después de la muerte de Franco que decía no se os puede dejar solos así estamos bueno aquí como en el monasterio un placer haberte tenido los micrófonos de verdad muchas gracias y Pedro tú y yo la próxima semana aquí en Cita con la Historia así será mucha suerte con el libro que estoy seguro que iremos hablando a lo largo de los próximos días semanas y meses por supuesto vamos a hablar de mi libro eternamente y a todos ustedes volvemos aquí a Radio ya Cita con la Historia Dios mediante de la próxima semana Música 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 Música